Tú y tu amiguito va a asesinar a mi gente. Ecosistemas como el suyo son únicos. Queríamos hablar con usted para ver de qué manera podíamos ayudarla a proteger este lugar. Queremos comprar su terreno. Este es un lugar sagrado. Todo indica que hay una gran cantidad de cobalto. ¿Cómo que todo indica? ¿Qué tan seguro estás? Estamos bajo un mar de cobalto. Hay que dar luz verde ya. Dice mi nieta que están perforando la tierra. Esto nos pertenece. ¿Entendido? Y esa chica que nos espió, ¿de qué se va a quedar tranquila? Se complicó el negocio en el sur. Sabíamos que la zona era complicada. Vamos a cazar a esa jodida Mapuche. ¿Dónde está Seyenne? ¡Caque! Nosotros no conocemos el bosque, ella sí. Tenemos que hacer justicia. Justicia. Contran político, destruyen comunidades. Tienen que pagar. ¿Para qué te entrenaron exactamente? Nos está casando. Te voy a matar.